Comenzamos este bloque con el segmento 3 preguntas al Dr. Antonio Contreras, quien es especialista en ozonoterapia y a quien agradecemos que nos acompañe aquí en el puerto. De inmediato, Dr. Contreras, queremos que nos diga si son frecuentes en República Dominicana los casos de cáncer de mama. Sí, el cáncer de mama es una patología muy frecuente en todo lo que es el mundo. En República Dominicana no está exento de padecer de esta patología, de esta entidad. Es una de las patologías que produce más mortalidad materna en el mundo. Está dentro de las tres primeras causas de muerte, tanto el cáncer de seno, el cáncer cervicuterino, como el cáncer pulmonar. Son los cánceres que más muerte produce en todo el mundo. La República Dominicana está dentro de ese grupo. Es recomendable, es certificado, manifestar que el cáncer de mama no es inclusivo del sexo femenino. También el hombre que tiene también mama se puede presentar no con la incidencia que se produce en la mujer por el producto de los cambios que se produce en la mujer. La genética, la mujer, las características morfológicas que tiene la mujer son más propensas a padecer de esta enfermedad que el hombre. El cáncer dentro de las manifestaciones que nosotros podemos encontrar van a ser un número importante. Desde una masa que puede ser asintomática, es decir, no presenta asintomas, como también puede producir secreciones no dolorosas. Cuando hay secreciones y la mujer no está lactando ni está en su periodo menstrual, entonces nosotros podemos sospechar que esa paciente puede tener una tumoración y que esa tumoración puede ser un cáncer. Doctor Contreras, ¿se puede tratar con ozonoterapia este tipo de cáncer? Mira, el cáncer que es un crecimiento anormal de las células, es decir, las células se alocan por ausencia de oxígeno, se multiplican desorganizadamente y por eso se produce una tumoración. A esa tumoración es que nosotros le llamamos cáncer. Cuando nosotros a esos pacientes que padecen de cáncer le aplicamos ozono, le estamos aplicando justamente tres moléculas por la causa de que se produce el cáncer, es decir, la ausencia de oxígeno. Y nosotros le aplicamos tres moléculas de oxígeno. Ese tumor va a empezar a reducirse, a recogerse, pero no solamente tiende a disminuir o a desaparecer la tumoración. Si con la ozonoterapia nosotros podemos conseguir lo que no se puede conseguir con la radioterapia, con la quimioterapia, con el tratamiento hormonal o con la cirugía, que es evitar la metátasis de lo cáncer. Doctor Contreras, si a un paciente se le está aplicando ozonoterapia, ¿se le puede dar otro tratamiento de quimioterapia? Mira, la ozonoterapia, esa es una de las ventajas que tiene, que es una terapia, algunos autores la llaman complementaria, otros la llaman alternativa. Cuando nosotros utilizamos quimioterapia, radioterapia, tratamiento hormonal o cirugía, conjuntamente con la ozonoterapia, nosotros lo que hacemos es producir un sinergismo. Es decir, se combinan dos terapias para combatir una tercera, en este caso una enfermedad, y el paciente va a recibir una serie de beneficios. Primeramente están los beneficios del ozono, pero también la ozonoterapia va a disminuir en su mínima presión los efectos secundarios que producen la quimioterapia, la radioterapia y los tratamientos hormonales. Por eso es recomendable que todos los pacientes que van a recibir tratamiento de quimioterapia, radioterapia, tratamiento hormonal, antes, durante y después del tratamiento deben darse ozono. Muchas gracias al Dr. Antonio Contreras y recuerden que si se quieren aplicar un tratamiento de ozonoterapia, solo deben visitar el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras, que está en la Avenida Independencia 603, en el sector de Gascue, o llame al Dr. Antonio Contreras a su celular, 809-258-4744.